Convocados para el inicio de lo que va a ser la segunda edición, edición Día de la Madre, de este regalo local. Y bueno, contentos porque están las cámaras con las cuales venimos trabajando en conjuntos este año, y muy positivos en los resultados que estamos teniendo. Y bueno, contentos también por los premios que hay, por la participación de los comercios. Nos han pedido los comercios participar y cada vez más se suman. Así que, bueno, satisfecho con esta nueva edición. ¿De qué manera surge el regalo local? ¿Cuál es el fin que tiene? Esto surge a partir del Consejo Económico y Social del 2021. Por resolución este año se indicaron tres ediciones. El regalo local Día del Padre, que ya fue el mes de junio. Regalo local Día de la Madre. Y a fin de año la tercera edición. En esta particularmente va a haber 40 premios. La participación se hace a través de un código QR que hoy mismo se empieza a repartir. Comercio que tenga la identificación de regalo local. El cliente puede ingresar, comprar, y a partir de esa compra va a estar participando por uno de los 40 premios. ¿Tiene una compra mínima? Nosotros estamos pensando en una compra mínima de alrededor de 3.000 pesos. Esto en base a lo que se ha acordado con las cámaras de comercio y lo que el comerciante por ahí nos refleja. Así que ese es el inicio de compra. De ahí para arriba, cada vez que sume en comercio, sume chance. Para los chicos, para los padres que quieran regalarle a mamá, van a estar todos los comercios habilitados, que se encuentran habilitados en el regalo local.